Luego de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, invitara a demócratas y republicanos al Congreso este miércoles para resolver el cierre parcial de la administración, la demócrata Nancy Pelosi informó que votarán un paquete legislativo para que puedan continuar las labores del gobierno. Donald Trump invitó a los republicanos Kevin M. C. Carsey, Steve Scalaise, Mitch McConnell y John Tune, así como a los demócratas Stein, Joyer, Chuck Sumer, Dick Durbin y Nancy Pelosi, quienes son líderes en la Cámara Baja y el Senado. Roba Inter barra baja PLI. Donald Trump invitó hoy a la Casa Blanca a los líderes demócratas para terminar con el cierre parcial del gobierno N. UU, aunque advirtió que la parálisis presupuestaria podría durar mucho tiempo, ya que no cederá en su demanda de un muro en la frontera. PIC.Twitter.com barra xk3kpbsu prensa libre. Arroba prensa barra baja libre. Januari 2, 2019. De acuerdo con el mundo, los demócratas le pidieron a Donald Trump la reapertura de la administración que lleva paralizada 12 días y que deje el debate sobre la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos para febrero. Nancy Pelosi adelantó que votarían mañana el paquete administrativo y se basarían en las leyes que fueron aprobadas anteriormente por el Senado, y agregó que darán 30 días más a los republicanos, demócratas y a Trump para negociar los fondos destinados a la Construcción del muro, mañana vamos a votar un paquete legislativo para reabrir la administración basado en leyes que han sido antes aprobadas por el Senado Republicano, y otra legislación separada para aprobar fondos para seguridad nacional hasta el 8 de febrero. Los líderes demócratas del Congreso le pidieron al presidente estadounidense, Donald Trump, que reabra parte de la administración, que lleva 12 días cerrada, y dejar el debate sobre la seguridad fronteriza del país para luego. Como he dicho en las últimas semanas, el Senado estará encantado de votar una medida que la Cámara apruebe que el presidente vaya a firmar. Pero no vamos a votar a favor de otra cosa. Asimismo, Pelosi y Chuck Sumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, criticaron la postura de Donald Trump, que lo llevó a mantener en paro las actividades administrativas del país con la intención de conseguir fondos para el muro, Trump y los republicanos quieren aprovechar el cierre para financiar el muro. Esperamos que no usen al pueblo y los trabajadores estadounidenses por una rabieta y que no mantengan a los ciudadanos como rehenes. El presidente et real Donald Trump no discarda una salida legal para loss. El 2019 Nancy Pelosi, futura presidenta de la Cámara Baja, presentará el jueves el paquete presupuestario. Con información de 24 horas, El Mundo e Infobae Foto, tomada de 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el video!